¿Cómo se ha planteado el escenario político en Jujuy? En la legislatura provincial se habla de que apenas se asuma el gobierno de Morales, van a presentar una batería de 20 proyectos de leyes, entre los que se encuentran la elección de jueces por concurso, la ley de acceso a la información pública, de hecho en este momento está ya un proyecto de ley que lo presentó Eduardo Fener, que es el gobernador que se va, de la modificación de la ley orgánica del poder ejecutivo. Esto es porque Gerardo Morales en esta plataforma de cambio, por la cual ganó la gobernación con esta promesa de cambio, quiere cambiar su propio gabinete, ya no va a existir la jefatura de gabinete. Se crea el Ministerio de Turismo y Cultura y también se unifica el Ministerio de Hacienda con el de Vivienda y también una creación de un ministerio que es completamente inédito para común, que es el Ministerio del Trabajo. ¿Cuál es el futuro de figuras como Milagro Sala y Eduardo Fener, actual presidente del Partido Justicialista? El problema, o quizá, no sé si el problema, pero el cambio que se genera ahora es que al haber una modificación en quien está al frente del poder ejecutivo, cambia radicalmente la relación que va a tener esta cooperativa de Tupac Amaru con respecto a recibir los fondos, con los cuales realiza todo el tipo de acciones que tenemos por acá la Tupac Amaru, cabezada por Milagro Sala, tiene hospitales, tiene un colegio secundario, un colegio primario, tiene barrios, y todo eso en su plan de gobierno, en su promesa de gestión, Gerardo Morales, lo que plantea la gente de alguna forma sigue a Milagro Sala, es continuar sosteniendo todo este tipo de situaciones, pero cambiar el intermediario, que ya no esté Milagro Sala entre medio del gobierno nacional y la gente que recibe todo este tipo de oportunidades. El Frente Unido y Organizado por la Soberanía Popular, que es el partido político que ella encabeza, ella sumó dos nuevos legisladores a la legislatura provincial, con el cual tiene un bloque de seis representantes, y en el Consejo Deliberante de la Ciudad de San Salvador, que es la capital de la provincia, tiene cinco representantes. Milagro Sala, hoy martes, anunció que va a renunciar a su banca en la legislatura provincial, y va a viajar a Parla Sur, al Parlamento del Mercosur, pero va a seguir viviendo aquí en Jujuy, va a seguir teniendo presencia aquí en Jujuy, porque el Parla Sur solamente sesiona cada 45 días en el país de Uruguay, o sea que lo que se espera es que Milagro Sala cada 45 días se abandone en la provincia, pero el resto de los días esté presente aquí en la provincia.